Mi noche y yo Chó mê mò á la yú tú lao Muño chẳng to lo chí ua cha Ví lao lai lo mua nhé do la Chó lao nón ta thi a lúa yú ta Chó chá chó ya wá yú sá to Nú wá go tó lí ká yú chá Chó ya wá chá cháu mê mò á Yú sá to rán Ché yo tú la un Có ché yo teo Chúa ya con cháu Chí hay so tóng lo con thiếu tớn Cho lo đồ lá cho lo muôn la Cháu nữ lao ron lo trí ua chá Chúa mua con cao e trần lon chá Cháu nữ lao ron co-cháu mua xá La quím hoang tiền đo nh sagt là ¡Gracias! 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 ¡Gracias!